El caso de Jessica Balmaceda es conocido a través de los medios y todos considerábamos que iba a ser un caso emblemático teniendo en cuenta que fue el primer caso de violencia de género que llega a juicio oral en el marco de la nueva justicia procesal penal. Sin embargo, el fallo desilusionó a muchos porque condenó a Anchava, la expareja de Jessica, a solo tres años de prisión y para colmo, en la última semana, Anchava quedó en libertad a partir de una resolución del juez que entiende la causa porque estaba en prisión durante diez meses y el fallo todavía no está firme. Por lo tanto, quedó en libertad condicional. Todos esperan que el fallo quede firme. Pero mientras tanto, Jessica Balmaceda, que está con nosotros aquí, sentada a mi derecha, está en peligro. ¿Cómo estás, Jessica? Te agradecemos enormemente haber venido. Hola, ¿cómo estás? Vos dijiste hace poco, me va a matar, no quiero que quede en libertad porque me va a matar. Sí. Ese es tu temor principal. Sí. ¿Tus hijos cómo están? Mis hijos están, bueno, con tratamiento psicológico, ahora están en mi casa, no salen. Estamos con custodia policial, así que así estamos. ¿Tuviste alguna noticia desde que salió Anchava la semana pasada? Estando él detenido, tuvimos varios problemas, aún estando preso él, desde llamados, mensajes, pero bueno, nada es, nada es suficiente, porque estando detenido se hizo un allanamiento en la comisaría que dio negativo y a los seis días estaba subiendo fotos en Facebook. Entonces no sé cuál es la seguridad tampoco que me dan. Porque él tiene un celular y aún en prisión podía disponer de ese celular. ¿Vos tenés botón de pánico? Sí. ¿Y? No anda, se explotó el cargador, así que estamos en la espera del cargador. Bueno, ese es otro tema que parece menor, pero en un caso de esto es debido a muerte. Nora Giacometo es de la Organización Ampliando Derechos que está asesorando, apoyando y conteniendo a Jessica en este momento. Sí, hace cerca de tres años que estamos juntas en este devenir. Pensábamos que, bueno, que a partir del juicio se iba a lograr, justamente nosotros apuntábamos a que se lograra una condena ejemplificadora para que muchos agresores no violaran impunemente las órdenes de restricción y de cese de hostigamiento. Y lamentablemente no pudimos alcanzar eso que nosotros tanto deseábamos como organización, pensando siempre en las demás chicas, o sea, en las demás compañeras que sufren violencia y que a lo mejor están solas, que no tienen al lado una organización que las pueda ir conteniendo y que las pueda ir acompañando en el largo proceso que significa justamente judicializar la causa. Y bueno, la verdad que para mí particularmente ha sido duro, es duro, todavía es duro. Máxime con esta libertad que le dieron a él en dos meses, porque el fallo fue el 5 de mayo y prácticamente a los dos meses ya él estaba en libertad. Y eso tiene, vamos a decirle una vez más, que tiene que ver con que el fallo no ha quedado firme. Claro, la sentencia no quedó firme. Por eso él le dieron libertad. Eso le dio la posibilidad a la defensora oficial que él tiene de justamente tramitar esta libertad. Un error también que nosotros queremos, siempre hacemos hincapié, esto fue también un error de la fiscal Almada, que en su momento cuando tenía que apelar la condena, no lo consultó con Jessica y ella tomó arbitrariamente la decisión, está bien, no fue arbitrariamente porque se lo permite el nuevo código procesal penal santafesino, tomar la decisión, la fiscal misma, de apelar o no el fallo. Cuando nosotros le consultamos, ella nos dijo que el fallo no lo apelaba porque consideraba que había riesgo de que la defensora también apelara a esta condena. Bueno, la cuestión es que ella no se animó, pero la defensora siguió adelante. Y por eso, bueno, estamos en esta situación. Jessica, disculpá que a lo mejor te retrotraiga a un pasado traumático, pero tu frase fue, me va a matar. ¿A qué grado de violencia llegó aquel pasado? ¿Qué padeciste? Todo. Desde violencia psicológica, física, verbal, económica. Y ahora vos sentís que la custodia que tenés no es suficiente. Vos sentís inseguridad para moverte en la calle. En realidad siento que no es vida porque quisiera ver si alguien, a ver si el juez quiere venir a mi casa y quedarse encerrado él con cuatro menores entre cuatro paredes sin poder salir, si salís tenés que avisar como si estuviese detenida. Cuando vuelvo, ¿con quién voy, con quién vengo? Y él está y va y viene como él quiere. Nora, ¿hay algún asunto reprochable hacia, por ejemplo, algún actor determinado de la justicia, la legislación? ¿Qué observan ustedes? El juez. ¿El juez? Claro, nosotros consideramos que el juez está, por no decir que no está capacitado, me parece que el juez está poco capacitado para impartir justicia justamente en los términos en los que tendría que tener la ley 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres en el ámbito en que se desarrolla su actividad. ¿Este sujeto tiene una restricción perimetral también o no? Sí, tiene una restricción. Tiene una restricción perimetral y un cese de hostigamiento. Por eso yo insisto tanto, porque una de las herramientas que le brinda la justicia a las víctimas es justamente la orden de restricción perimetral y la del cese de hostigamiento. Sí. Cuando hablamos de orden de... ¿Qué implica el cese de hostigamiento? El cese de hostigamiento es justamente referido al hostigamiento telefónico que normalmente hace un agresor a la víctima, porque tenemos que tener en cuenta que durante muchísimos años él la hostigó psicológicamente. Entonces, psicológicamente, la víctima, cuando el tipo levanta el teléfono y te dice hola, ¿cómo te va? Entra en pánico. O el mensaje de WhatsApp que me decía Jessica que está recibiendo de teléfonos desconocidos. Entonces, ahí va el foco. O sea, como esa es una medida protectiva a la víctima, nosotros estamos viendo que tampoco es suficiente esa medida protectiva, porque el cese de hostigamiento no lo llevan adelante. Y es más, este juez consideró, justamente, en dos de las causas por las cuales se fue a juicio, que son las amenazas telefónicas y el cese de hostigamiento, consideró que esto no significaba un riesgo de vida para la víctima. Entonces, lo absolvió a él y por eso la condena es de tres años. Porque si no, el pedido de la fiscal eran cuatro años y medio. Este caso que nos incumbe y que ustedes, de alguna manera, representan, está enmarcado en casi una pandemia que se está viviendo en el país. ¿Ustedes reconocen las estadísticas de la Casa del Encuentro, que es la ONG de Buenos Aires, que dice que 27 mujeres son asesinadas por mes en la Argentina? Sí, la reconocemos porque es una realidad. No hay estadísticas oficiales, salvo una de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se presentó en estos últimos días, donde se tiraron algunas cifras. No hay estadísticas porque el año pasado se instaló el Observatorio de Violencia, que empezó a trabajar con algunas estadísticas, pero en este momento creo que está parado eso. Entonces, no tenemos una estadística oficial. Sí, pero son 27 muertes por mes, de acuerdo a una ONG que es reconocida que trabajaba bien. Nos está hablando, Susana, de 320 asesinatos por año de mujeres en manos de su ex. En manos de sus parejas o gente conocida. Exacto. Jessica, ¿cómo vivís? Vivo al día. Si me piden sinceridad, vivo al día. Bueno, Nora lo sabe porque vive conmigo. Y todo es correr, no correr, no dormir. Has pasado periodos de tu vida en que vivías mirando, imagino, ¿no? Uno se quiere poner en tu vida, se quiere ubicar, es muy difícil, pero hacemos el esfuerzo de ubicarnos en tu vida con cuatro chicos tan pequeños que te piden, mamá, quiero salir a jugar, quiero comprar algo, quiero ir al kiosco. Y vos has pasado meses enteros de tu vida mirando por la ventana, a ver si estabas cerca, si podías sacar al nene a la escuela. Me he pasado que he mirado por una cerradura y ha estado el ojo de él del otro lado de la puerta. Ah, película de terror, claro. He salido de mi casa, he hecho 20 metros y se me ha caído un árbol. No sé si al resto le pasará. A mí me pasó y no creo que sea algo lindo de recordar. Pero sí, mis hijos si van al kiosco van acompañados. A jugar abajo, no. ¿Y de qué vivís? ¿De qué trabajás? ¿Podés trabajar? ¿Podés juntar algún dinero? No estoy trabajando por el momento. ¿Tu familia te ayuda? Sí, bueno, Nora, Laura. Los compañeros. Claro, las compañeras de la organización, que es la que te contiene. Nora, ustedes como organización deben tener casos similares al de Jessica. ¿Y cómo cayó el fallo del juez? ¿Y cómo cae la libertad del chaval? Mal. En las compañeras que están esperando justamente resolución en alguna de sus causas, mal. Las chicas, la verdad que el fallo las golpeó muchísimo. Nosotros tenemos alrededor de 20, 20 y pico de casos que estamos acompañando. Algunos recientes y otros que vienen ya a lo largo del tiempo, pero a todas las compañeras les cayó mal. Claro, les genera más terror. Y además desilusión. ¿Para qué vamos a avanzar si pasa esto? Más que nada desilusión porque yo pienso que no hay, o sea, quienes están encargados de impartir justicia no tienen noción, no tienen una verdadera noción de la dimensión, de la problemática que tienen. De las profundidades. Exactamente. Exactamente. Me parece que parte todo desde el desconocimiento. Entonces, en tanto y en cuanto sigan con ese desconocimiento, yo creo que van a seguir habiendo femicidios. Porque justamente lo que yo hablo es las medidas protectivas no sirven para nada. Porque el agresor las puede violar la cantidad de veces que quiera porque no tiene condena. Claro. ¿Qué es lo que hace falta? Vos decías antes, el juez no conoce la ley o no está suficientemente capacitado. Y también hablábamos que por ahí de acuerdo a las pocas herramientas, lo que correspondía en este caso era darle la libertad condicional. Pero, ¿qué es lo que vos pretendés que la justicia haga en los próximos días? Que la justicia haga en los próximos días, que lo vuelva a detener. Y que deje firme el fallo. Y que deje firme el fallo. Es imprescindible. Eso lo estamos necesitando. Para volverlo a detener. Ese es el fallo. Claro, para volverlo a detener. Porque, bueno, él está fuera libre. Porque como el fallo no estaba firme, él salió en libertad. Y él puede hacer lo que quiera. Salvo la única medida protectiva fue las palabras del juez que le dijo que no se podía acercar. Y sin embargo sabemos que estuvo cerca. Saben que estuvo cerca. Gracias por venir. No tenemos más tiempo. Te agradezco enormemente ese y el esfuerzo que hiciste en venir, en estar acá. Y ojalá que sirva para algo. Gracias. Te quiero dejar un mensaje que es, bueno, a las chicas que denuncien. Porque, bueno, la denuncia es importante. Más allá de todo este tipo de situaciones que se van dando, las denuncias son importantes. O sea, queremos que las chicas denuncien. Que denuncien en los centros territoriales de denuncia. Que hay personal capacitado para la toma. Que la conviene, exacto. Hay personal capacitado para la toma de esas denuncias. Y que sigan en la lucha. Cuanto más nos involucremos como sociedad, también vamos a lograr que esto se empiece a revertir. En Facebook, después toda la información también sobre la organización donde está Nora Ya Cometo. Nos vamos. Gracias por tu compañía. Lo que sigue los días contados. Hasta mañana a las 13.30 con más Rosario de Tarde. Gracias. Gracias. Gracias.